Unir un continente es mucho más que un reto. Es la dedicación y el compromiso de más de 20.000 latinoamericanos que hacemos parte de este equipo. Hombres y mujeres que no nos rendimos ante nada. Que creemos que todo es posible y lo demostramos a diario, donde quiera que vamos. En Avianca, más de 20.000 colaboradores día a día, hacemos la diferencia. Yo soy Álvaro Álvarez, algunos me dicen Barack Obama, otros me dicen El Flow, DJ Álvaro. Soy de la ciudad de Cartagena de Indias, tengo 27 años. Trabajo en Avianca desde hace cuatro años en el área de equipajes. Me encanta jugar fútbol, jugué en el equipo de mis amores, si se puede decir así, que es Real Cartagena. Tengo muchos sueños, pero uno de los que ahorita me he trazado y por ende estoy estudiando, va encaminado a lo de DJ. O sea, música caribeña y folclórica. Lo que más me gusta de trabajar en Avianca, si se puede decir así, es todo. Un grupo de trabajo hermoso. Todos trabajamos unidos. Somos los encargados de recibir el equipaje a los pasajeros, colocarlos en las bandas y para que vayan bien seguros su equipaje. El trabajo en equipo yo lo definiría como esa calidez, esa pasión que debemos tener cada colaborador. Yo soy difícil decir que no, o sea, la palabra no en mi boca es difícil que salga. Por mucho que la situación esté densa, el aeropuerto bien cerrado, lluvias bien fuertes, pero uno siempre a todos les saca una sonrisa y el buen humor. La diferencia es siempre la buena actitud, escuchar y sonreír, ya que una sonrisa irradia a otra sonrisa. A todos en Avianca hay algo que nos mueve, que nos hace diferentes, que nos hace los mejores. Una sonrisa hace la diferencia. En Avianca hacemos la diferencia. ¡Gracias por ver el video!